La historia, en esencia, es la historia de una familia, de una familia de dos, Elena, que es una madre muy joven, una madre soltera, una madre obrera, que tiene como todo una situación de precariedad laboral, reside en El Paso, Texas, o sea, es como migrante mexicana, y al mismo tiempo es madre de un niño de nueve años, que se llama Tomás, Tom, Tommy, que presenta como una conducta, si se quiere, bastante atípica, es un niño muy inteligente, pero al mismo tiempo muy inquieto, que da algunos problemas en la escuela, y justo a partir de que la escuela da la alerta de que su conducta es un poco diferente o no se está comportando bien, aparece en la familia este diagnóstico por trastorno con déficit de atención, que va a desencadenar primero la medicación psiquiátrica y después una serie de consecuencias en la vida cotidiana de esta pequeña familia. Y me detengo ahí justamente para no hacer exponer. La novela y el niñón cinematográfico en realidad se construyeron de modo paralelo. No es que la novela se terminó, digamos, y luego dimos inicio a una adaptación cinematográfica, sino que más bien en determinado momento nos empezó a interesar el tema en buena medida porque somos padres y empezamos a notar que en nuestro entorno, digo, uno como que también vas prestando atención a las cosas que se acercan a tu propia realidad cotidiana. Entonces empezamos a notar que había como en nuestro entorno esta conversación de los trastornos psiquiátricos en la infancia, mucha medicación en la infancia, eso nos llama como la atención. Hicimos una investigación muy amplia al respecto y entonces empezamos como a calibrar en dos sentidos. Yo fui como desarrollando esta novela y al mismo tiempo íbamos tratando de que todo ese material, porque pensando en esto que tú señalabas, bueno, algunas son ideas muy abstractas, muy generales. Bien, si hay algo que tuvimos claro desde el principio, es que no queríamos decir esas grandes cosas. Lo que queríamos era contar una historia en la cual estuviera atravesada de alguna manera por esas ideas, pero que no fueran una declaración de principio. Si hay algo que nunca nos interesó, tampoco en la novela, pero en la película mucho menos, claramente, era hacer como una declaración y decirle a la gente lo que debe pensar sobre este o cual tema. Entonces, todas esas ideas, y no fue sencillo, tratamos de alguna manera de transmutarlas en la experiencia humana, en la vida de estos dos seres, que los individuos que nos inventamos. Y por lo tanto, en realidad, en la película, lo que la gente se va a encontrar no es lo que deben pensar acerca del trastorno por déficit de atención, o lo que deben pensar sobre esto, aquello, lo otro, sobre la maternidad. Se van a encontrar la vida de dos personas y después van a pensar lo que se les dé la gana, digamos, a partir de eso que van a ver en pantalla. Ya desde el guión teníamos como el planteamiento de una clara separación en la estructura de la película, que estaba vinculado como a lo que sucede dentro del consultorio y lo que sucede como en la casa, ¿no? Por eso tenemos esta larga presentación de personajes. O sea, entre las cosas que tiene el diagnóstico por déficit de atención, hiperactividad, es que, por lo menos es algo que nos llama la atención, es que a la hora de evaluar solo se fija y mira la conducta de los niños, ¿no? O sea, se concentra en, se mueve demasiado, se distrae con frecuencia y todas son la mirada del adulto depositada sobre el niño que establece un diagnóstico obviando y omitiendo todo lo que tiene que ver con el contexto familiar. O sea, ¿qué pasa en esa familia? O sea, ¿se murió la ranita que amaba el niño o hay un padre ausente en el caso de nuestra película, me entiendes? Y eso es algo que no se toma a considerar, no se evalúa y rápidamente, como primera opción, se pasa a la medicación. Entonces, es como cuestionable, medicamentos aparte que son muy fuertes y que son... Que tienen consecuencias. Consecuencias y efectos secundarios, etcétera. Entonces, hacíamos como esta contraposición para encontrar el balance, el consultorio que se concentraba en esa conducta y en la casa donde mostrábamos todos los demás que atraviesa y conforma a ese personaje. Porque esa idea sobrevuela un poco la historia y está vinculada con eso. Como una primera mirada es como... Simplifica y mira con facilidad a alguien. Eso a veces... Porque también han atravesado otra historia, ya son muchas cosas, pero es que otra cosa que también atravesaba la película es la idea de que lo que en primera instancia parece ser en realidad resulta ser otra cosa. O sea, digamos, se van ellos de viaje y de pronto descubrimos que están siendo arrastrados por una grúa, ¿no? Todo tiene como... Es como una primera mirada, no ves en plenitud lo que está pasando. Claro, como que a veces necesitas mirar dos veces para comprender realmente lo que está pasando, ¿no? Esa idea un poco sobrevuela, o tratamos de que sobrevuele... La película y está vinculado como al diagnóstico también, ¿no? Sí, un poco la idea de tratar de insistir en mirar mejor, mirar dos veces, no quedarnos con la primera impresión que nos produce una persona, en el sentido amplio y no rotular. No estigmatizar a partir de una primera mirada. No es lo primero que ves de alguien, no quedarse con el prejuicio, porque sentimos que en buena medida también este diagnóstico trabaja a partir de unos prejuicios hechos desde el mundo adulto. Se ocupa justamente de una mirada que es muy parcial, o sea, trabaja a partir de una mirada muy parcial. No solo no se conoce como lo que decía Rodrigo, como la vida y lo que le está ocurriendo, sino que también se ocupa como poco de la historia del niño, o sea, de los antecedentes. Se ocupa en la conducta inmediata. Entonces, nos gustaba la idea de decir es que la conducta inmediata no te lo dice todo. Un poco de eso va también la película. No te lo va a decir todo, porque lo veas una vez, no es que ya lo conoces, ni lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Y simplificar a la gente con un rótulo nos parece un error. O sea, nadie es solamente su preferencia sexual, nadie es su color, su nacionalidad, o por eso jugamos en una de las escenas cuando están los niños en esta terapia infantil y ellos dicen su rótulo, ¿no? O sea, juegan con su diagnóstico y entonces ella le dice, yo soy bipolar y tú, yo soy TDA, ¿no? O sea, es como que carece de significado. Es como, sí, estamos enfermos, sí. ¿Quieres jugar? Ven. No, o sea, es como absurdo, ¿no? No, o sea, es como absurdo. Gracias por ver el video